El nombre de Andrés García quedó escrito con letras de oro en el mundo de las telenovelas. Comenzó con participaciones en producciones como Yo Sé que Nunca y La Sonrisa del Diablo. En Ana del Aire compartió créditos con Angélica María. Fui a verte para... bueno, para disculparme otra vez. Aunque ya lo hice con el Dr. Roberts. Yo también me tengo que disculpar. Debí comprender que estabas asustado, violento, porque salí del hotel sin avisarles. En 1975 catapultó su fama al protagonizar Paloma junto a Ofelia Medina. ¿Y tal parece que mi madre o el licenciado O'Hir fueron los asesinos? Fue en 1985 cuando, junto a Lucía Méndez, estelarizó Tú o Nadie, melodrama que le dio la vuelta al mundo y ostenta uno de los récords de audiencia más altos en la historia de la televisión. No entiendo cómo pude enamorarme así de ti. ¿Me quieres de verdad? Mucho. Don Andrés García también participó en telenovelas grabadas en países como Perú y Colombia. Y regresó con Bombo y Platillo en 1998 a grabar El Privilegio de Amar, junto a estrellas como Adela Noriega y Elena Rojo. Otro protagónico que se ha quedado en la mente del público fue el de García en Mujeres Engañadas junto a Laura León. Y posterior a este proyecto, el primer actor se enfocó en otras áreas como el teatro. Descanse en paz, Andrés García. ¡Gracias!